Llorarás, llorarás, mi partida Porque nunca comprendiste mi pena Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás algún día, mamacita Tú sabes que nunca te olvidaré, mi amor Pero no, llorarás algún día Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Y que nunca perdiste mi pena Llorarás, llorarás, llorarás